Cada vez somos más conscientes de los problemas ambientales que afectan al planeta, como el agotamiento de los recursos, la contaminación o el calentamiento global, pero en general pensamos poco en los procesos históricos que han generado estos problemas. Este curso se dedica precisamente a eso, a analizar en perspectiva histórica cómo ha cambiado la relación entre sociedad, economía y naturaleza, para entender mejor cómo hemos llegado hasta aquí. Se exploran conceptos interesantes como el de transición ecológica, el de transición energética o el de metabolismo social y se va explicando cómo y por qué se ha ido transformando el uso de los recursos y del territorio y qué consecuencias han tenido todas esas transformaciones. El curso cuenta con ocho especialistas de ocho universidades distintas, cuenta también con convalidación de créditos y creo que puede ser de interés tanto para estudiantes de grado y de posgrado, de historia, de geografía, de ciencias sociales o también de ciencias ambientales, como también para cualquier persona interesada en entender mejor la compleja situación ambiental que vivimos en la actualidad. Así que os animo a que os matriculeis en el curso.